Pueblo de reyes, asamblea santa, Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, Te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el amor y la paz de Jesucristo, resucitado entre los muertos, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la celebración de la Eucaristía, es jueves sacerdotal. Es la oportunidad que tenemos en esta Pascua de poner en las manos del Señor resucitado nuestras intenciones, pero sobre todo, nuestra plegaria por la Iglesia. Es un día en el que tenemos presente a nuestros pastores, al Papa Francisco, a nuestro Arzobispo Ricardo, a todos y cada uno de los sacerdotes que servimos esta Iglesia particular de Medellín. Le pedimos al Señor que nos haga fieles, que nos dé la fortaleza en estos momentos que no son fáciles, que nos ayude a tener corazón de pastores según el corazón de Cristo. Y oro también por todas sus intenciones, por las personas que hoy cumplen años de manera muy especial, celebramos su vida, y le pedimos al Señor que les regale el don de la salud y de la paz. Por cada uno de los que en este momento se unen espiritualmente a nosotros para que experimenten la bendición y la bendición del Dios de la vida. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así se acrecentará nuestra comunión con Él y con nuestros hermanos. Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios lleno de amor, tiene misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo de piedad, de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, de piedad. Señor de piedad, de piedad. Señor de piedad, de piedad. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo, No le habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre. En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza, y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Tu palabra reanima nuestra fe Y nos muestra el camino del amor Aleluya, 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 aleluya Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos días de la Pascua hemos tenido la oportunidad de ver a Pedro y a los discípulos de Jesús con una valentía inusual, con una fortaleza que les viene del Espíritu Santo que han recibido proclamando en Jerusalén la gran noticia de la resurrección de Jesús de Nazaret, el crucificado. Este anuncio gozoso, fuerte, impactante, que le está cambiando la vida a la gente que lo recibe con fe es lo que llamamos en la iglesia el querigma. La palabra querigma significa al castellano anuncio que se proclama con fuerza y con unción. Y precisamente la palabra de Pedro y de los compañeros que da testimonio de Jesús, el Señor, el crucificado que ha sido resucitado y que ahora desde la gloria conduce la historia, es el gran anuncio de la iglesia. La iglesia existe para proclamar el querigma, para entregarle a los hombres y mujeres de todas las latitudes y de la historia esta buena noticia de la salvación. Y entonces al seguirle el recorrido al libro de los hechos, vamos viendo como los apóstoles del Señor con gran alegría y unción proclaman la buena noticia. Hoy me quiero detener en una respuesta que le da Pedro a las autoridades religiosas, las mismas que mataron a Jesús y que ahora quieren también hacer lo mismo con sus discípulos para silenciar este mensaje, para acabar con esto que ellos llamarían como un brote peligroso de discípulos y discípulas que anuncian la resurrección. Y es que aunque les han prohibido hacer este anuncio, aunque ya los metieron a la cárcel, aunque están amenazados de muerte, Pedro lo sigue haciendo con fuerza. Y entonces le dice a las autoridades, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me quiero detener ahí porque lastimosamente esa frase la hemos utilizado estos días de manera equivocada. Hay personas que piensan argumentando desde Pedro que nosotros podemos desobedecer a las instrucciones, recomendaciones y normas del gobierno y del personal sanitario porque simplemente somos cristianos y obedecemos a Dios. ¿Cuántos al comienzo y ahora que la crisis se va agudizando porque nos van prolongando la cuarentena obligatoria decían es que yo voy a la iglesia así no me lo permite el gobierno porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿O cuántas personas por la calle con una idea muy infantil de la fe decían es que yo voy protegido por el Señor y por la Virgen y a mí nada me puede pasar? ¿O cuántos nos pedían a nosotros los sacerdotes que abriéramos nuestros templos, que les permitiéramos entrar, que no había problema porque Dios nos tenía que cuidar como si estuviéramos poniendo a prueba a Dios para que demuestre su poder inmunizando a los creyentes contra la pandemia sólo porque somos cristianos? Tenemos que tener mucho cuidado porque de lo que Pedro y los apóstoles hablan no es de desobediencia civil. Están hablando de una objeción de conciencia frente a quienes quieren impedirles el anuncio del Evangelio. Pero aquí vemos de alguna manera que no podemos estar justificando nuestra anarquía, nuestra desobediencia, nuestra irracionalidad y nuestro comportamiento arbitrario en la palabra de Dios. De hecho yo estoy convencido hermanos y hermanas que la obediencia a Dios pasa por la obediencia a las normas y a las leyes y más cuando se tratan de normas éticas que proveen el bien común. Es que no estamos hablando de cosas que vayan en contra del Evangelio, por el contrario, el Evangelio nos tiene que hacer responsables, el Evangelio nos tiene que hacer cuidadosos, el Evangelio nos tiene que llevar a que me cuido y te cuido, a que nos protejamos para que en su momento podamos volver a salir. Mire yo encontraba un texto que les quiero compartir del siglo primero, perdón, de finales del siglo segundo, llamado la Carta de Ogneto, que da testimonio de cómo vivían los cristianos en medio del mundo hostil del Imperio Romano que los perseguía. Para que encontremos ahí un sustento de lo que les digo. Miren lo que dice este autor. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos en efecto no tienen ciudades propias, ni utilizan ni hablan una palabra insólita, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de los hombres, sino que viven una enseñanza diferente. Y miren esto lo que sigue. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen a las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Es decir, los primeros cristianos eran ante todo buenos ciudadanos, ejemplares ciudadanos. Lo que más admiraba a los que perseguían a los cristianos era cómo cumplían las leyes civiles, siempre y cuando fueran éticas. Y miren lo que dice la carta de Ocneto. Cumplen las leyes, pero las trascienden. Viven como todos, pero con un sentido diferente. Por eso se los quiero motivar, hermanos y hermanas, a que seamos obedientes a las recomendaciones del Estado y de la Iglesia Católica. Es que, sobre todo, me admira la manera como a veces nosotros tenemos un ingenio increíble para buscar en la Biblia la excusa para poder hacer lo que queremos. Para manipular los textos bíblicos para que justifiquen nuestro comportamiento equivocado. Y, sobre todo, me llama poderosamente la atención y, de manera negativa, como muchos grupos que se pretenden católicos promueven la anarquía bajo la excusa de que Dios nos tiene que proteger y de que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. No, señores. Obediencia a Dios a través de nuestros pastores. Y hoy la Iglesia nos recomienda el cuidado. Las iglesias no están abiertas. Celebramos la fe, vivimos la fe desde la casa. Nos protegemos. Uno no puede presentarle al coronavirus el detente de la billetera para que no le pase nada. Esa es una idea ridícula que tenemos que superar. La fe es racional, pero sobre todo una experiencia de adhesión a Jesucristo con los ojos abiertos. No podemos comportarnos de cualquier manera. Y si nuestros pastores nos piden que aún nos quedemos en casa con todo lo que esto significa de doloroso y de difícil, lo hacemos con amor. Porque reconocemos en esta autoridad lo que Dios nos está diciendo, atentos a su palabra. Los motivo, sé que no es fácil, a mí también me cuesta mucho estar encerrado, pero es por nuestro bien. Y este es el corazón del Evangelio, cuidarnos los unos a los otros. Repito la expresión de la carta de Ogneto, cumplimos las leyes y las trascendemos, porque somos capaces de entender lo que Dios nos está diciendo en este momento, así sea. Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida, te presento Señor mi amistad. Con amor te presento Señor, para ser mi banca, la vida, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento Señor mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar. Vamos a orar para que la Eucaristía que celebramos le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que nuestra oración Señor y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente de los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti, inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y nosotros unidos a los ángeles y a los santos cantamos tu gloria diciendo. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomada y bebede todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva. Que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. El medio de nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a Cristo que se ha entregado por nosotros, para que fortalecidos con su cuerpo y con su sangre y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, San José, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que congregas en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Te presento, Padre, a quienes cumplan años hoy para que tu amor los bendiga. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Al Padre que nos ama infinitamente, como decía el Evangelio, y que todo lo ha puesto en las manos de Jesús, para que allí tengamos salvación y vida eterna, le decimos con fe. Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Toma, dí, comédate, tú es mi cuerpo que se entrega por vuestra salud. Toma, dí, bebé, esta es mi sangre que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Dios misericordioso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito a que oremos hoy entonces por esta intención tan bella de los sacerdotes. Póngannos en el corazón de Dios para que encontremos fuerza, salud, alegría en este momento que tampoco es fácil para nosotros. Si tienes un amigo sacerdote a tu párroco, exprésale tu cercanía y haz lo mejor que podemos hacer, que es una oración. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús, amén, Jesús.